¡Sabor Musical! ¡Sabor Musical! Estamos iniciando la semana con mucha energía y con muchas ganas, tenemos también información ocurrida en este fin de semana, pero antes de eso déjeme decirle que estamos a sus órdenes en las redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Y por supuesto también vayamos a conocer el Santoral del Día. Y el día de hoy felicitamos aquí en Día de Por Nombre, Lorenzo, Agatónica y Paula. Muchas felicidades a todos ellos y a las personas que estén festejando algún evento en especial. Y es momento de ir a conocer cómo se cotizó el dólar el día de hoy. Déjeme decirle también que este lunes el precio del dólar alcanzó los 16.50 pesos a la venta y se compró por un mínimo de 15.59 pesos. El euro llegó a un máximo de 18.03 pesos con el aumento de un centavo respecto a la semana pasada, mientras que el yen se ubica hasta en 0.133 pesos a la venta. De acuerdo con Banco Base, en la semana se espera que el tipo de cambio en frente a riesgos al alza, derivado del reporte de ventas minoristas de Estados Unidos el próximo jueves. También prevé que el reporte trimestral de inflación del Banco de México, así como las minutas de política monetaria, donde resulta probable que se haga hincapié en ajustes oportunos a la tasa de referencia a la par de la Reserva Federal, podrían moderar la depreciación de la divisa mexicana. En el diario oficial de la Federación, el Banco de México informa que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 16.1645 pesos. A su vez indica que la tasa de interés interbancario de equilibrio a 28 y 91 días se ubica en 3.3134 y 3.3550% respectivamente, con un aumento de 0.0034 y 0.01 puntos porcentuales en ese orden. Y es momento de ir a conocer la información generada en nuestro municipio, porque en Atlixco fue entregado en base a un programa de apoyos para el sector agropecuario, equipamiento y esto para los productores y para que ellos disminuyan a su vez en un 50% todos los gastos de producción. Esa es la información. Unos 500 productores del municipio de Atlixco disminuirán hasta un 50% en gastos de producción tras haber adquirido los implementos para tractor que consta de un arado y rastra con apoyo del gobierno. Con los dos, los dos implementos, ¿qué es lo que hacía? Estaba haciendo falta cuando empezamos con el trator, pero había que andar pidiendo prestado las herramientas, o sea, la rastra y el arado. Y bueno, hoy ya tenemos el propio, este es un subsidio, digamos, en el material o en el equipo, pero hay un subsidio en la operación también, ¿sí? Por eso ya, digamos, de 1.200 pesos, que cuesta pues una rastra o un arado, no se pone el 50% prácticamente para lo que es finalmente la hechura del trabajo. Durante su mensaje, el presidente municipal, José Luis Galeas Iberra, señaló que desde hace un año se trabaja por conseguir apoyo para el sector agrícola. Venimos trabajando ya desde el año pasado con esta idea de apoyar directamente al sector agrícola. En el plan de desarrollo principal nos hemos propuesto hacer tres cosas. Primero, la seguridad y la gubernamentalidad. Segundo, el desarrollo humano y económico. Y tercero, obras y servicios públicos de calidad. En el tema del desarrollo humano y económico, está todo lo que nos estamos haciendo en educación, en salud, por ejemplo, en hospital, en las escuelas, etc. En el tema del desarrollo económico, estamos apoyando las tres vocaciones de artismo. La primera y la que es más antiguo es la agricultura. Segunda, el comercio, tercera, el turismo. Es la mayor parte de los atlisquenses que nos dedicamos a esto. Con una inversión de 87 mil 500 pesos, costo que tuvieron algunos de los aditamentos para un tractor, los productores atlisquenses tendrán mejores producciones. Y si nosotros, como mexicanos, no apoyamos a nuestros partecinos, finalmente vamos a determinar comiendo, sí, pero, pues, granos que vienen de otros países, leche que viene de otros países. Y tenemos una dependencia alimentaria, eso es lo grave, ¿sí? Y cada vez mayor o no, hacer un trabajo de incentivar y también de subsidiar todo lo que es nuestra agricultura. Y por eso estamos haciendo este trabajo. Los recursos siempre son limitados. Cuando tenemos recursos en los ayuntamientos, pues, pues, hay que estarnos aspirando, hay que estar, pues, metiendo de un lado y del otro y así, administrando, ¿no?, de tal forma que, pues, desde el maestro que tiene un agotero, que tenga una impermeabilización, hasta un sector como el de ustedes, pues, que es muy necesario ayudar también. Lorenzo Díaz Ortegas, director de Desarrollo Agropecuario, mencionó algunas de las comunidades que han sido beneficiadas con este apoyo. Llevamos al pederón de 40 hectáreas que se han preparado. Hoy citamos a la gran mayoría de la gente que ha sido beneficiada. Tenemos gente de Santa Lucía. Voy a mencionar qué productores y de qué lugares han sido beneficiados. Santa Lucía, San López, Almasar, El Recreo, Santo Domingo, Francisco Villa, Lométla, Sacina de San Agustín, La Oguera, Contino Montaño, Metentec, La Trapera, Chocopa, no sé qué otra comunidad de la Taza, Pedro Benito Juárez, con un sonar algunas comunidades que han sido beneficiadas con este apoyo. Destacó el beneficio ahorro para los productores para preparar un terreno de una hectárea. Y de alguna forma, pues hoy la petición pues continúa, ¿verdad?, con solicitudes donde realmente gente tiene ese trabajo, ¿verdad? Al inicio, presidente, iniciamos de que era el 50% del paro, pero pues ahí como que salimos un poquito mal. ¿Por qué? El tractor estaba en Santa Lucía, ¿verdad?, en las tierras de Nimo, ¿verdad?, en Sotojá, bueno, por allá donde estuvo trabajando en unos terrenos. De repente nos los pide San Pedro, y hoy con el tiempo de que llueve, no llueve, hay que aprovechar también en los terrenos que se prestan para trabajar. De San Pedro se fue, de Santa Lucía se fue a San Pedro, de San Pedro pues se fue a todo momento, a lo que se fue a la hoguera, pero en el transcurso de ese recorrido, pues el índice se gastó. Entonces tuvimos que ajustarnos y cobrarles 700 pesos. Hoy, y ahorita lo van a comentar los productores, para preparar un terreno de una hectárea están cobrando entre 1.200 y 1.300 pesos. José Alberto López Martínez, inspector auxiliar de la ex Hacienda de San Agustín, destacó el beneficio que para los campesinos traerá el tractor y sus implementos. A veces uno se las ve porque va a la tierra, porque a veces son muchos gastos. Hay mucha gente que tiene sus tractores y a veces se alquilan, pero nada más va y araña el terreno y pues como que para sendar a uno se le da. Entonces ya con el tractor y sus implementos, a uno se le hace más fácil las cosas. el ahorro del 50%, lo único que yo quisiera decirle, señor presidente, se lo agradecemos a nombre de todos los campesinos, porque realmente los beneficianos somos los campesinos. Somos los que nos vemos, ¿sabes? los campesinos son los campesinos y los campesinos son los campesinos de esta localidad. Para mí es un gusto platicar directamente a usted, señor presidente. Ya en otras ocasiones he tenido esta oportunidad y ahora que lo hacemos frente a un público, ahora quiero extermarle esta necesidad tan grande que tenemos en el campo. Señor presidente, ya en otras ocasiones le comenté que la mayoría de nosotros los campesinos, que será el 90% de los que trabajamos la tierra, no tenemos estas herramientas. ¿Por qué? Pues porque son muy caras, porque no tenemos la capacidad para comprarnos un gran bolsito, aunque sea de segunda. Y este apoyo para nosotros es muy importante. Ya lo decía el señor profesor, para preparar la hectárea del terreno necesitamos tener en el bolsillo 5 mil pesos de dinero, porque si no los tenemos, ven conmigo hacemos. Para preparar para el terreno, y como ya lo digo aquí el inspector, no vas a dañar la piedra y todo eso, pues mejor ni sembrarnos. Y si no sembramos, ¿qué va a pasar? No vamos a tener maicito, frijolito, nuestras verduritas, qué sé yo, lo más necesario para que pudemos de comer a nuestras familias. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Y continuando con la información, este es un hecho trágico, lamentable, ya que por un descuido, un pequeñito falleció ahogado en una piscina aquí en nuestro municipio. Y es que un descuido fatal terminó con la vida de este menor de tan solo cuatro años de edad, cuando cayó de manera accidental a la piscina de su casa, localizada en la comunidad de San Diego, Acapulco, perteneciente al municipio de Atlixco. Con base en la carpeta de investigación número 1397-2015-Atlixco, fue cerca de las 11 de la noche de este sábado cuando a los servicios de emergencia se solicitó la intervención de paramédicos por caída de un menor al parecer ahogado. Fue así que esos agentes se trasladaron al domicilio en esa comunidad para confirmar el fallecimiento de este menor de cuatro años de edad que en vida llevó el nombre de Sebastián Sánchez de la Vega Flores, quien había muerto a consecuencia de una asfixia por sumersión. De acuerdo con el parto oficial, el padre del menor comentó a los agentes ministeriales que su hijo jugaba en el patio de la casa muy cerca de la piscina que tienen y al poco rato, cuando su abuela salió a buscarlo para llevarlo a acostar, lo encontró flotando en dicho lugar. Aunque intentaron salvarle la vida a la llegada de los paramédicos, pues ya era demasiado tarde ya que no tenía signos vitales. Eso según la fuente centroonline.mx Y vamos con más información ya que a nivel nacional se acercan las elecciones internas del partido Acción Nacional y esto para elegir a un nuevo representante al presidente del Comité Nacional. Esa es la información. Alrededor de 789 militantes panistas se espera que salgan a votar este domingo 16 de agosto en las dos casillas que se instalarán en el distrito de Atlixco para la elección del próximo presidente del Comité Nacional del partido Acción Nacional, cargo por el que compiten Ricardo Anaya y Javier Corral. Así es, el día 16, tal como marca la convocatoria, el 6 de este mes de agosto, se estaría instalando los centros de votación en todo el país para que los militantes que tengan por lo menos un año de registro en el partido se acerquen y emitan su voto en urnas, en voto secreto. En el municipio de Atlixco va a haber dos casillas instaladas. Van a poder votar militantes de Atlixco, de Cahuacán y de Txihuacán. En la primera exclusivamente gente de Atlixco y en la segunda parte del padrón de Atlixco y los dos municipios que acabo de mencionar. Jorge Eduardo Moya, presidente del Comité Municipal del PAN en Atlixco, comentó que del padrón de 789 militantes aproximadamente, se espera la participación del 60%. En el municipio de Atlixco el registro cerró con las características que se mencionaba en 789 aproximadamente. En una elección tradicional vota más o menos el 60% del padrón. Estamos hablando que estamos esperando que voten los 450 a 500 militantes de lo que es Atlixco. De los municipios lo que venga pero el porcentaje generalmente es similar. La verdad es que desconozco el número de votantes en esos municipios. Las dos urnas se instalarán en el Zócalo de la ciudad las mismas que estarán abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde dijo Moya quien explicó que se irán dando a conocer los resultados de los comicios internos. Dos casillas se van a instalar aquí en el Zócalo de la ciudad como acostumbramos a hacerlo. La elección empieza a las 9 de la mañana y están cerrando casillas a las 4 de la tarde. Muy similar al proceso interno que tuvimos recientemente para la Diputación Federal. Jorge Eduardo Moya exhortó a los militantes panistas a votar libre y razonadamente por alguno de los dos primeros aspirantes como lo son Javier Corral y Ricardo Anaya. La misma plataforma de la elección interna ha permitido que todos los militantes tengan conocimiento de los dos proyectos que tengan la capacidad de ver qué ofrece uno y qué ofrece el otro y la invitación como bien dices para los panistas es que el día 16 acudan a la urna ejercen su derecho cumplan con su obligación y lo hagan de forma libre y concierto un voto razonado al final del día cualquiera de los dos contendientes son panistas de amplia trayectoria y una vez que tengamos una nueva dirigencia ya definida pues invitar a los panistas a que nos sumemos al proyecto para que el año que viene podamos estar siendo competitivos y estar ganando la elección que está en puerta. El dirigente municipal del PAN consideró de importancia que este proceso electoral interno dado que ambos aspirantes panistas están planteados retomar la doctrina y estatutos del partido. Así es al final del día si tú escuchas el mensaje que están dando los dos aspirantes van enfocados a lo mismo a recomponer situaciones que de forma yo creo que natural se han venido desgastando al interior del partido el poder la lucha por el mismo tiende a la mejor a trastacar un poco los puntos de vista yo creo que estamos en muy buen momento como partido para retomar cuestiones de nuestra doctrina y cuestiones de nuestra reglamentación interna estatutaria también y poder plantear una buena plataforma con cualquiera de los dos dirigentes para que en el 2018 podamos retomar el gobierno federal y ser la primera fuerza política del país información de Eduardo Pérez Jardines para 9 noticias y ahora vayamos a conocer lo que acontece en el mundo con la información internacional Suecia dos personas murieron y otra resultó gravemente herida en un ataque con cuchillo en una tienda de Ikea en Basera Suecia la policía informó en una declaración que las víctimas son un hombre y una mujer un sujeto fue arrestado por sospecha de asesinato un portavoz de Ikea confirmó el incidente e indicó que el centro Ericslund donde se ubica la tienda permanece cerrado Basteraz está ubicada a casi una hora al occidente de la capital de Estocolmo testigos 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 dijeron a medios locales que varias ambulancias llegaron al lugar de los hechos y el área fue acordonada por la policía una ola de ataques en Turquía resultó en la muerte de cuatro policías en el sureste del país y la explosión de una bomba en la ciudad más grande Estambul en un hecho separado dos atacantes también abrieron fuego frente al consulado de Estados Unidos en Estambul pero nadie resultó herido los cuatro policías murieron en una explosión en una carretera en Zipolopi la provincia de Cernak poco después hombres armados abrieron fuego contra un helicóptero militar matando a un soldado en días recientes se ha incrementado la tensión entre el gobierno turco y militantes kurdos Turquía también anunció recientemente que tendría un papel más activo en la lucha contra militantes del llamado Estado Islámico una autobomba detonó frente a la estación de policía de Sultan Bailey en el sureste de la ciudad hiriendo a 10 personas en cuanto al ataque contra el consulado estadounidense se informó que los atacantes huyeron cuando la policía respondió con disparos en cuanto al ataque la explosión ocurrió en Zilopi en la provincia de Cernak pero uno de los dos asaltantes posiblemente una mujer fue arrestada el consulado indicó en un tweet que estaría cerrado hasta próximo aviso durante la noche continúa el intercambio de fuego contra otros militantes y bueno ellos dispararon contra la estación de policía y vamos a un pequeño corte no se vaya porque tenemos más información entre ellos actividades y las olimpiadas que se llevaron a cabo en Estados Unidos regresamos base central de transporte terrestre MG viajes dentro y fuera de la ciudad taxis urban y camionetas para fletes seguridad rapidez y confianza nuestras unidades cuentan con rastreo satelital base central de transporte terrestre MG servicio en las 24 horas llámanos 44-591-00 estimado suscriptor ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión suscripciones canales y meses gratis descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro si tienes alguna duda sobre cómo usarla llama a los teléfonos de oficina al 44-660-40 y 44-660-64 recuerda teleweb si te conectas no gastes más este es un consejo para nuestros suscriptores teleweb en tu recibo cada que realizas tu pago revisa los siguientes datos tu número de contrato tu nombre tu dirección la cantidad que pagaste y lo más importante el día límite de tu próximo pago recuerda tu fecha de pago teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo de esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión cuida tu dinero recuerda teleweb si te conecta junio es el mes del medio ambiente y el suapama genera acciones para ser amigable con el planeta en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales cantarranas entregamos equipo para traslado de agua tratada no apta para consumo humano logrando así una mayor conservación de agua potable para su uso estamos justamente siendo testigos de la puesta en operación de esta pipa que está pintada de color morado que identifica la utilización de agua tratada atlisco está en la línea morada apoyando acciones sustentables en materia ambiental en favor de la ciudad suapama que bueno que continúa con nosotros y ahora déjeme también invitarle a los cursos que se estarán impartiendo en la biblioteca municipal y esto con el fin precisamente de evitar el rezago educativo y también laboral ya que hoy en día el uso de computadoras y el manejo de internet son una herramienta básica pues en esos ambientes este curso inicia el próximo 17 de agosto en su segunda etapa las inscripciones son gratuitas y usted va a aprender a manejar el internet las redes sociales a descargar imágenes música a manejar un correo electrónico a grabar CDs y DVDs también a guardar fotografías y mucho mucho más las inscripciones son en la misma biblioteca municipal y bueno tienen cupo limitado así es que no deje pasar esta oportunidad les recuerdo el próximo 17 de agosto inicia este curso y es totalmente gratuito y como le comentaba yo antes del corte en Los Ángeles en Estados Unidos se llevó a cabo las olimpiadas especiales en donde participó una atlixquense que se llevó dos medallas de plata vayamos a conocerla la joven de 17 años Abigail Cantorani originaria de Atlixco tuvo dos medallas de plata en la disciplina de bochas durante el 14º mundial de las olimpiadas especiales que se realizaron del 25 de julio al 2 de agosto en Los Ángeles Estados Unidos excedentes de un nacional y ahora que tuvo la oportunidad de irse a Los Ángeles pues nosotros sabíamos que la situación era difícil pero teníamos la esperanza de que Abby nos trajera algo para México yo particularmente desconocía mucho de este deporte empezaron con las etapas municipales y posteriormente se da la etapa estatal la maestra me hace el comentario que tenía que asistir la verdad a mí me costó mucho trabajo porque pues tenían que salir acepté la situación y ya posteriormente en el estatal obtener en el primer lugar y ya de ahí tenían que irse al nacional a Huastepedes de Morelos lo mismo como que me costó mucho trabajo dejarla toda una semana porque fue una semana de competencias allá dije pues que vaya a divertirse a distraerse que viva algo diferente pero jamás me imaginé que de allá se iba a traer dos medallas de oro y una de plata lo que le dio el pase para asistir a Olimpiadas Especiales a Los Ángeles, California la entrenadora de Abigail también habló de las habilidades de esta deportista de síndrome de Down que junto con otros compañeros del Centro de Desarrollo Múltiple Calmecac han logrado varios éxitos en el deporte cada etapa estatal hemos venido participando inicialmente como demostración a partir del 2010 2011 ya nos toman como competencia iniciemos con los eventos locales de Olimpiadas Especiales los que obtienen los primeros lugares se van a la etapa estatal como fue con Abigail en el 2013 en junio del 2013 de ahí se hace el sorteo con los primeros lugares que se obtienen para ver quién es nombrado para participar en la etapa nacional es un poquito complicada la selección porque no es nada más el hecho de que ganen un primer lugar sino tiene que ver también la independencia de los muchachos tanto para vestirse para alimentarse para asearse independencia personal es uno de los puntos muy importantes antes que haber obtenido el primer lugar una vez que cumplen estos requisitos son seleccionados para una etapa nacional y posteriormente una vez que ganan también primeros lugares se vuelve a hacer otra selección otro sorteo para determinar quiénes asisten a un mundial y en este caso bueno estamos muy orgullosos de Abigail al haber obtenido dos medallas en la etapa de individual y etapa dobles o por pareja como se llama en la disciplina de bochas Abigail tiene síndrome de Down y es estudiante del centro de desarrollo múltiple calmecac mi familia está muy feliz yo le he todo para más y mi mamá está muy feliz y está muy feliz y mi mamá está muy feliz información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias sin duda un ejemplo de que solamente los límites no los ponemos nosotros y bueno sin salir del tema de los pequeñitos déjeme comentarle que en Achocopan fue clausurado el curso de verano con el fin de generar una cultura de prevención desde una temprana edad vamos a ver los detalles con la participación con la participación de 40 niños autoridades municipales llevaron a cabo la clausura del curso de verano Preven Kids en la junta auxiliar de la Magdalena Achocopan a través de la jefatura de prevención social del delito y participación ciudadana se llevó a cabo durante una semana con el propósito de que los niños tengan los conocimientos básicos en temas de seguridad educación vial y primeros auxilios el alcalde José Luis Galías Iberra expresó que desde el año pasado iniciaron estos cursos dirigidos a niños así como existen campañas de vacunación y creo que todos los que ya son adultos no se han dado cuenta de los beneficios de la aplicación de vacunas porque ha cumplido el efecto de que nuestros niños se enferman menos nuestros niños ya no se tienen como antes que morían en el esterio que morían de coperina que irán a los niños con la parada de los días en las piernas o la polimilitis y que ese ya no se dan entonces yo creo que también debemos de tener a nuestros niños esa enfermedad que es la delincuencia y que debemos de nuestra manera de poner vacunas para esa enfermedad tenemos que ver la manera de prevenir que nuestros niños lleguen a las gracias y lleguen al cielo Santos Reyes Hernández presidente auxiliar de la Magdalena Xocopan habló de este curso es una enseñanza a los niños a todos los cuerpos de seguridad y pues es mejor que en este año la primera ocasión que se pudimos detectar con este sistema y esta pues nosotros podemos decir un punto de verdad porque si se acercan a la gente que es que va a ver o aceptar a la gente cuando a la gente viene a pasear este lecho aquí en mi historia Javier Machuca Vargas director general de seguridad pública y gobernanza dijo otra vez de este curso de verano se fortalecen las acciones de prevención de en familia y la comunidad y como un niño es una de las acciones que se va a vivir a la gente de toda la seguridad pública y por la paz parte de lo más importante es estudiar justamente esa seguida que nos está estudiando que se haga la familia de la educación y que junto con alguna de esas acciones que se va a formar a los futuros de la vida podamos apuntar se informó en Nueve Noticias terribles hallazgos realizaron al mediodía de ayer los habitantes del rancho San Juan en la comunidad Insurgentes Socialistas al encontrar en un arroyo los cadáveres de dos mujeres que fueron violadas y asesinadas a machetazos y otras lesiones con arma blanca fue cerca de las 11 horas cuando al sistema de emergencia recibieron un llamado de auxilio que indicaba que en un arroyo de la mencionada comunidad dentro del rancho denominado San Juan en San José Acateno en el distrito judicial de Tezuitlán localizaron los cuerpos de dos mujeres al presentarse rescatistas y elementos de la policía municipal confirmaron que era un arroyo poco profundo por lo tanto los cuerpos de ambas féminas estaban visibles y se apreciaban totalmente desnudos boca abajo y tenían varias heridas de arma punzo cortante en el cuello y la espalda la zona fue asegurada y resguardada por los uniformados hasta la llegada de la gente del ministerio público que encabezó las diligencias del levantamiento de los cadáveres que quedaron en calidad de desconocidas indicando únicamente que una tenía alrededor de 25 años de edad y otra entre 35 y 40 años además de que ambas presentaban huellas de haber sido agredidas sexualmente la mujer más joven tenía la mano izquierda cortada a la altura de la muñeca tan solo estaba unida al resto del cuerpo por un pequeño pedazo de piel por esta lesión no se descarta que sus agresores las hayan atacado con algún objeto contundente como un machete además de algún cuchillo los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del CEMEFO para realizarles las autopsias de ley y de esta manera precisar la causa del deceso de las mujeres se espera que a la brevedad puedan ser identificadas para que por medio de las entrevistas con sus familiares y amigos se pueda obtener alguna pista sobre el posible móvil de los asesinatos y quizá la identidad de algún sospechoso un hombre de aproximadamente 30 años de edad murió atropellado en la madrugada del domingo cuando cruzó una autopista para mirar un percance vehicular de cerca un vehículo compacto se había incrustado bajo un trailer así fue como su curiosidad lo llevó a la tumba de acuerdo con las autoridades la víctima mortal que permanece en calidad de desconocido fue arrollado 20 minutos después de la medianoche de ayer cuando intentaba cruzar la autopista México-Puebla luego de haber ido a observar de cerca un choque entre un vehículo particular y un trailer y es que según las fuentes consultadas a las 22.20 horas del sábado en el kilómetro 111 de la mención a la autopista con sentido al DF a la altura de San Francisco o Cotlán un Jetta y un trailer Kingworth se impactaron de tal forma que el auto se incrustó debajo del vehículo de carga no se vaya porque al regresar estaremos platicando acerca de los festejos que ya se acercan en especial de la natividad ya se me fue el nombre pero en este momento me estoy acordando y es que bueno todos esperamos estos festejos más que nada por los aficionados los antojitos y mucha más diversión regresamos no se vaya base central de transporte terrestre MG viajes dentro y fuera de la ciudad taxis urban y camionetas para fletes seguridad rapidez y confianza nuestras unidades cuentan con rastreo satelital base central de transporte terrestre MG servicio las 24 horas llámanos 44 5 91 00 esto es sabor musical nosotros te llevamos la información más importante del género dupero con tu amiga la chiquita con y leticia y el salvaje rafa rosano síguenos la huella en redes sociales y completamente en vivo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu sistema de cable teleweb estimado suscriptor ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión suscripciones canales y meses gratis descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro si tienes alguna duda sobre cómo usarla llama a los teléfonos de oficina al 44 660 40 y 44 660 64 recuerda teleweb si te conectas si encuentras una fuga de agua tú tienes que reportar en su apama cuidamos el agua si ves en la calle o en tu medidor una fuga de agua reportala inmediatamente al 44 566 20 recuerda 44 5 66 20 30 60 60 60 60 Gracias por continuar con nosotros en Nueve Noticias. Les recuerdo que estamos ubicados en la avenida Libertad 1005, letra B, Colonia Agüegüete. Y es momento de ir con los festejos religiosos, ya que el próximo 23 de agosto inician los festejos en honor a la Divina Infantita. Y es por eso que no solamente vienen los aficionados, sino otras actividades, entre ellas un convite. Esa es la información. Este próximo 23 de agosto inician las actividades en honor a la Divina Infantita con un convite por las calles del municipio, iniciando en el rastro municipal, pasando por avenida Libertad, Zócalo, avenida Hidalgo, para terminar el recorrido en la parroquia de la Natividad. Asimismo, todos los días se realizarán rosarios de aurora y en la noche se realizarán misas dedicadas a las diferentes colonias, por lo que todos los fieles pueden asistir. Además, durante el día 29 se realizará la presentación de grupos de baile y teatro y el día 30 el concurso a aficionados. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias. Ahora vamos a comenzar a la presentación. El sistema meteorológico nacional reporta un clima parcialmente nublado con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 29 grados. 0% de probabilidad de soluciones o lluvias aumentó 38% y 10 grados por hora. Llegamos al final de Nueve Noticias. Les recuerdo, como siempre, que estamos en vivo y a su disposición en las redes sociales. Twitter, arroba Nueve Noticias, Facebook, Nueve Noticias Atlixco, así como en el canal de YouTube, Teleweb Atlixco. También está el noticiero de la noche con mi compañero Eduardo Pérez Jardínez a partir de las 7. Yo le espero el día de mañana a partir de las 2 y media. Y bueno, si está comiendo, que tenga un buen provecho. Nuestro compromiso siempre es con usted. Que pase una excelente tarde. Nos vemos mañana.